Imagínense un virus con potencial pandémico, pero que mata al 70% de las personas que infecta. Recientemente se ha llevado la vida de un niño de 12 años y nadie habla de él hasta que sea demasiado tarde. Ese virus existe, se los presento. Se llama virus Nipah. ¿Y por qué nadie lo nombra? Renombrados virólogos y especialistas en el área creen que es por una cuestión del dinero. Yo tengo mis dudas, tengo también mi posición, pero acá tengo que ser profesional y dedicarme a informarle sobre la realidad. Hola a todos, soy el doctor Veller y hoy te quiero contar todo lo que debes saber sobre este virus. Ahora, también me encantaría saber tu opinión. Entonces escribime acá en los comentarios qué pensás sobre esto. Es un virus zoonótico, o sea, se puede transmitir de los animales hacia el hombre y cuando este es infectado, el riesgo de morir es muy alto. Puede infectar a varios animales, caballos, perros domésticos, chanchos, murciélagos y a partir de ellos puede transmitirse al ser humano. Y es esto lo que le da su gran potencial de comenzar una pandemia. Incluso está dentro de la lista de patógenos prioritarios por la OMS. ¿Por qué? Además de tener este potencial pandémico, comparte algunas características con otros virus, como por ejemplo el MERS, el zika, el ébola. Entonces la OMS lo puso dentro de esta lista por cuestiones de investigación, desarrollo de tratamientos, vacunas, etcétera. Causa una rara enfermedad que produce daño cerebral, muchas veces lleva a la muerte. Incluso algunas personas que se infectan pueden evolucionar al coma profundo en menos de 48 horas. ¿De dónde surgió este misterioso virus? Bueno, se lo identificó por primera vez en Malasia en 1998 1999, cuando algunos granjeros que tuvieron contactos con chanchos que tenían una extraña enfermedad murieron. Muchos de ellos murieron. Incluso para contener la infección tuvieron que sacrificar a miles y miles de chanchos. Hasta ese momento no se entendía muy bien lo que estaba ocurriendo, pero posteriormente se descubrió que su verdadero hospedero en la naturaleza era el murciélago, un murciélago muy característico, el que es llamado zorro volador o murciélago de las frutas. Lo que se cree es que a partir de estos murciélagos el virus pasó a los chanchos y de los chanchos se diseminó al hombre. ¿Cómo se contagia este virus? Existen tres formas principales y una forma que es posible, pero que todavía no está descripto en la literatura, pero puede ocurrir. Atención acá. La primera forma es por contacto directo con los animales infectados, principalmente chanchos y murciélagos. La segunda forma es por contacto con algún producto de consumo humano que esté contaminado con estos animales, con estas secreciones de estos animales. Las secreciones o los fluidos pueden ser orina, sangre, saliva de estos animales, por ejemplo, por consumir producto, carnes infectadas o por consumir frutas que contienen las heces, la orina, la sangre o las secreciones de estos animales. Algunas infecciones fueron reportadas por treparse a los árboles y consumir algunos tipos de frutas o, por ejemplo, por beber la savia de algunos árboles, algunas palmeras locales contaminadas con la orina o las secreciones de estos animales, principalmente murciélagos. La tercera forma que también está descripto, pero es menos probable es por contacto con una persona que está enferma a partir de las secreciones nasales, la tos, la saliva, parecido a lo que ocurre con el coronavirus. Pero este virus también se puede diseminar por la sangre contaminada, por la orina contaminada, aunque todo esto requiere un contacto muy estrecho para que ocurra. Y la cuarta forma que también podría ocurrir, pero no está descripta, es por algún accidente de laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Primero pasa por un periodo de incubación, o sea, desde que vos te infectas hasta que tenés algún síntoma pueden pasar 14 días. Incluso la OMS dice que puede pasar 45 días el periodo de incubación clínicamente puede causar cero síntomas, o sea, lo que llamamos de infección subclínica hasta la muerte. Cuando se manifiesta clínicamente, o sea, cuando da síntomas, puede producir un cuadro parecido con la gripe, o sea, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dolor muscular, malestar inespecífico, vómitos. Ahora, en otros casos produce un cuadro parecido con la neumonía. Por ejemplo, falta de aire, una tos más intensa. En algunos casos la neumonía es más grave, evolucionando a un cuadro clínico severo, necesitando de oxígeno, necesitando de ventilación mecánica. También puede presentarse o evolucionar a un cuadro neurológico agudo. Dolor de cabeza intenso, mareos, empeora los vómitos, alteraciones de la visión, convulsiones, coma. Todo esto porque este virus produce un cuadro de encefalitis, o sea, inflamación de nuestro cerebro. Qué tan mortal puede ser este virus? Bueno, en Malasia la mortalidad fue reportada del 40 por ciento. En Bangladesh la mortalidad reportada fue del 75 por ciento. En India en 2018 hubo un brote y la mortalidad reportada fue del 91 por ciento. Actualmente está habiendo otro brote en India, el cual está preocupando bastante a las autoridades sanitarias. No tenemos datos todavía de cuál es la letalidad actual, pero estamos esperando informaciones oficiales. En los casos de que un paciente se recupere de la encefalitis, lo que sabemos de casos previos es que aproximadamente 20 por ciento de los casos pueden persistir con síntomas neurológicos, como por ejemplo alteraciones de la personalidad, alteraciones del sueño. En muchos casos persiste con algunos episodios de convulsiones a lo largo de la vida. Pueden persistir síntomas de fatiga crónica, cansancio, etcétera. ¿Este virus tiene tratamiento? Bueno, la respuesta es tristemente no. La razón aún no lo sabemos. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre esto. Ahora, como les dije anteriormente, la OMS ha puesto este virus en la lista de patógenos prioritarios para el desarrollo y la investigación de vacunas, tratamientos, formas más eficaces de prevenirlo. Lo que sabemos hasta ahora es que si tenés infección por este virus, el tratamiento es de soporte. O sea, por un lado, tratas los síntomas, tratas la fiebre, los vómitos, el dolor de cabeza, las convulsiones en el caso ocurran. El tratamiento también consiste en soporte con tecnologías. Por ejemplo, si necesitas oxígeno, si necesitas ventilación mecánica, si necesitas hacer hemodiálisis, etcétera. Pero no hay cura, tristemente. Lo mejor que podemos hacer actualmente es prevenir. ¿Cómo lo hacemos? Evitando el contacto con animales enfermos, evitando entrar en la naturaleza, en el hábitat de estos animales y consumir los productos que pueden estar contaminados desde sus carnes hasta las frutas de estos árboles que pueden tener secreciones, saliva, orina, heces, sangre incluso. ¿Y qué está ocurriendo actualmente en el mundo? Bueno, lo que sabemos es que hay un brote en India y ustedes saben que India es un país muy grande, con salidas hacia todo el mundo. El brote, según reportes, aparentemente está contenido. Lo que sabemos es que un niño de 12 años falleció y que muchos de sus contactos están siendo investigados. Algunos reportes dicen que hay decenas de personas que están en aislamiento, en cuarentena. Otros dicen que son centenas. No tenemos datos oficiales, entonces no les puedo tirar un número. Lo que sabemos es que hay algunas personas hospitalizadas y que este brote existe. Apenas tengamos más noticias actualizaremos sobre este asunto porque lo considero muy importante y delicado. Ahora, para ir finalizando, ¿existe un potencial pandémico realmente? ¿Podría llegar a ocurrir alguna catástrofe si no se lo contiene? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es una zoonosis. Pasa de los animales al hombre y nosotros sabemos que muchas veces el comportamiento humano transforma una simple zoonosis epidémica en una pandemia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y educarnos y hacer prevención. Y si comienza a infectar a varios humanos, el virus va a mutar. Lo mismo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus. Cada infección es un riesgo de que el virus mute y si muta se hace más eficiente para infectar a la persona y cada vez puede ser más difícil controlarlo. Pero igual por el momento, la OMS no ha declarado ningún peligro y tampoco ha declarado ninguna restricción. Entonces el objetivo de esto es informarte, saber que esto existe, darle voz de alguna forma porque no se lo está alumbrando. Yo considero que es muy importante que ustedes lo sepan. Te pido por favor que me dejes tu comentario, dame tu opinión y si tenés algún otro dato oficial sobre las estadísticas de este virus o de lo que puede estar ocurriendo en el mundo, hacémelo llegar por las redes sociales. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. No te olvides de dejarme tu like, suscribirte a nuestro canal y nos vemos muy pronto con mucho más material. Un saludo desde mi rincón del mundo.